A la mayoría de los niños les gusta la golosina. No es necesario sacarlo completamente de la dieta, sino explicarles por qué se debe comer en menos cantidad y de esta manera lo hacemos partícipe de su autocuidado. No se debe mantener un stock de estos alimentos en el hogar, para que ellos entiendan que no son de consumo diario y hay que asegurarse que se alimenten correctamente en las comidas principales. De esta manera intentamos ayudar o nos aseguramos de que no deseen comer este tipo de alimentos entre una comida y otra.